Hola amigos de Cineestas MX, soy Brenda Medina, soy directora de EscribeCineAC y vengo a invitarlos a participar en la convocatoria que tenemos abierta del Torno de Yon Cinematográfico. El Torno de Yon nace con el objetivo de EscribeCine de estimular la escritura, la creatividad de toda persona que tiene el interés de ser guionista, que quiere desarrollar un oficio. A lo largo de un mes van a poder competir a lo largo de diferentes tipos de retos creativos, los cuales van a tener que resolver en 48 horas para poder ser uno de los tres ganadores dentro de la competencia. Tenemos tres premios para los ganadores de la competencia. En primer lugar se va a dar un incentivo económico de 20 mil pesos, más una suscripción al mercado online, Film Market Hub, que consiste en un mercado donde puedes presentar tus proyectos de largometraje o series de televisión que estás desarrollando y están al alcance de todo tipo de casas productoras, directores, productores internacionales. En segundo lugar se va a dar un incentivo de 10 mil pesos, más una suscripción a Film in Latino y en tercer lugar un premio económico de 5 mil pesos. Los retos que vayas resolviendo serán evaluados por un jurado conformado por guionistas profesionales que se dedican a escribir para cine y para televisión, César Gándara, Itzelara, Jessica Díaz y Caroline Vera. Ellos estarán evaluando a partir del lunes los retos que nos mandes para poder el jueves deliberar sobre los participantes que pasan a la siguiente etapa. Ellos van a estar evaluando, una, que cumplas con los requisitos que se te piden en cada uno en los retos, dos, tu creatividad y tres, la técnica artística que utilices para poder desarrollarlos. Pueden revisar todos los detalles de la convocatoria en nuestra página web escribecine.com.mx y en redes sociales aparecemos como Escribe Cine en Facebook, Twitter o Instagram. Tienen hasta el 28 de junio para poder registrarse y poder competir, ya que el torneo da inicio el 6 de julio. ¿Algún consejo para los participantes? Que empiezas por los más difíciles, empezar con los que tienen una mayor extensión y que consideras pueden ser complicados y no detenerte, no pensar en si es lo suficientemente interesante, si es lo suficientemente bueno, sino tomar el reto que se te pide y sentarte a escribir, no hay más, porque tienes 48 horas y el tiempo corre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!